¿Qué tal amigos? Es un gusto volver a saludarnos nuevamente en esta ocasión. En esta ocasión porque queremos presentarles este nuevo producto que estamos lanzando en la Exposiac 2018. En este momento nos encontramos en el lanzamiento de este producto. Se trata de una nueva amarradora inalámbrica Makita, que es el modelo DTR-180. Este equipo cuenta con grandes ventajas en todo lo que es el mercado. En primer lugar, hablamos de que es un equipo inalámbrico. Es decir, que ya no es necesario que estemos conectados a una corriente eléctrica o a un frenador, sino que únicamente cargando su batería inalámbrica podemos hacer uso del equipo sin problema. Contamos con grandes ventajas. Podemos ver que el equipo trae tecnología BL Motors. Eso significa que nos vamos a olvidar del mantenimiento de carbones. Ya no vamos a estar cambiando carbones cada que se quemen, cada que se gasten. Sino que eso queda completamente ya obsoleto. Además de eso, viene con un rollo de alambre calibre 21. Cada rollo mide lo que son 100 metros. Y aproximadamente le está rindiendo lo que son 120 amarras. Una carga completa de la batería del producto, dependiendo de su operador, puede rendirle de 5.000 a 5.300 amarras por carga completa de la batería. Son baterías de litio de 18 volts de carga rápida. Estamos hablando que una vez que se descarga, aproximadamente en unos 25 o 30 minutos, la batería está lista nuevamente para su seleccionamiento. ¿Un carrete cuántos amarres nos va a hacer? Un carrete aproximadamente le rinde para 120 amarras. Cada carrete mide 100 metros y le rinde para 120 amarras en varillas de hasta 3 cuartos a 1 pulgada con 1 pulgada. ¿El alambre se ve un poco delgado? Lo que podemos hacer es que el mismo equipo viene con un sistema digital, el cual usted puede ajustarlo a su necesidad para que no solamente se den 2 o 3 vueltas, sino que puedan ser hasta 5 o 6, dependiendo del grosor que necesite. El alambre es calibre 21, pero las vueltas a las que usted puede ajustar su equipo le puede compensar esa parte del grosor del alambre que necesita para cada amarras. Las vueltas. Podemos hacer unas pruebas para que vean cómo es que aproximadamente, en menos de 2 segundos, se hace un amarre por cada operación. El equipo se encuentra disponible para entrega inmediata a su precio de lanzamiento.